Bueno, al área no la vamos a pasar, ahora viene el bar. Cuidado, cuidado, que pesa mucho la moto, quítalo de ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Tanto podería? En el anterior episodio llegábamos a Ascensión de Guarayos, que la verdad me ha sorprendido gratamente para bien. Aquí nos esperaba Denaz, miembro de Motoayuda Internacional. Y como no, ahí me esperaba con alojamiento, logística, un montón de consejos de viaje. De verdad que no sé cuándo voy a poder pagar todo lo que me está dando esta organización. Bueno, la situación está complicadita. O sea, sin lugar, que había un problema en Bolivia, que no le vendían gasolina a los extranjeros y todo eso. Pero sí me vendían, me vendían más caro, pero me vendían. Ahora el problema es que ni caro ni barato, es que no. Creo que tengo gusto para llegar a mi siguiente ciudad. Y después de ahí, no se lo caemos. Y sobre todo, cuando llegué a Rurda de Navarque, si la situación continúa empeorando y va a menos, a más, me refiero a menos existencias de gasolina. No sé cómo voy a hacer para salir del país. No voy a tener gasolina suficiente. Y el problema es, me lo muestro. El problema es que en el momento que alguien pone algunos litros a la venta, que me han dicho al final de esa avenida, voy a encontrar de esos, gente vendiendo en la calle. Entonces, todas estas motitos, hacen servicio de mototaxi o cuando tú le encargas algo y te lo traen. O sea, todas estas motitos están fritas por conseguir gasolina al precio que sea, porque es su negocio. Es a lo que se dedican, es a lo que hacen dinero para su día a día. O sea que la gasolina, la poca gasolina que sale a la venta está muy, muy, muy demandada. Y desaparece, desaparece de manera inmediata. Voy a intentar conseguir un poco más de gasolina. Para llegar a Trinidad tengo, lo que no sé es cómo vamos a hacer, de Trinidad hasta Rurre, Rurre de Navarque. Bueno, me pongo en marcha. La cosa está que si consigo comprar un litro, compro un litro. Y si son dos, compro dos. Gasolina que veo, gasolina que compro. En ese punto estamos con la gasolina. Reservas propias, todo el mundo quita por la gasolina. Bueno, misión de hoy, antes de salir a Trinidad, conseguí un poquito más de gasolina. Ya tengo ocho litros. Tengo ocho litros que son falsos. No son ocho litros exactamente. Porque de las botellas de tres litros de ayer, algo le racanean. La que he cogido de hoy, pues hombre, hoy me la he prácticamente regalado al precio que me la da. Pero igual, no estaban llenas las botellas al cien por cien. Me encantan estos mercaditos. Tiendas pequeñitas, pero que tienen de todo. Bueno, vamos a ver. Para que se para el día. Vamos a buscar gasolina lo primero. Y arrancamos. El problema ahora puede ser el siguiente. Y es que ante la escasez, para que llegue a todo el mundo, y para sacar más dinero, que empiecen a vender gasolina adulterada. Hola, buenas. ¿Qué tal? Quería preguntarle, ¿sabe dónde venden gasolina? Que no tenga ya, ¿no? Y la respuesta de todo el mundo que le pregunto es la misma. Los ojos bien abiertos en la carretera, y alguna gente vende botellas. ¿Dónde me ha dicho este señor? Justo pregunté ayer, porque comprando mis últimas herramientas, la última herramienta que me faltaba, alguien me recomendó ahí. O sea, que ese ya le conozco. Vamos a ver si hoy sí tiene, porque ayer me dijo, ni tengo ni sé cuánto voy a tener. Hay gente con esto de la gasolina que está viendo una oportunidad de negocio que no veas. Con razón veía yo las colas que veía de gente comprando gasolina. Habrá gente que sea para su propio consumo, por su necesidad, y habrá otra mucha, estoy seguro, que ven una oportunidad de inversión. El que la compró a cuatro bolivianos, ahora la está vendiendo a 10. Un 120% de rentabilidad. Y si la aguanta un poquito más, seguro que subirá el precio. Buenas, buen día, ¿qué tal? Estaba buscando gasolina. Alguien me dijo, dice que hay alguien que nunca le falta. ¿A qué? Ahí, a ver, vaya. Voy a preguntarlo. Muchas gracias. Nada, he preguntado aquí dónde me hubieran dicho, dónde estuve ayer. En una cienciera de propuestos para nosotros. No hay nada. No hay nada. A ver si vayas a hacer desde la ruta, porque me da la sensación que la gente está guardando la gasolina como si fuera dinero. Cuando necesita dinero, en lugar de ir al banco, saca algunas botellitas de gasolina a la venta y monetizan esa gasolina. Esa es la sensación que me ha dado de la manera que me lo ha dicho. O sea, que tiene que estar todo el mundo lleno de gasolina en sus casas ahora mismo. Bueno, vamos a ponernos en marcha. La verdad, tengo que reconocer que no hubo que andar mucho para encontrar gasolina. Gasolineras con colas. Gente haciendo cola para llevarse gasolina. Y botellas. Como siempre digo, Dios aprieta, pero no ahoga. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Tenés gasolina? A ver, dos litros a quince. Dos litros a quince. ¿Es buena? Sí, es buena. ¿Es gasolina buena? No está mezclada con nada. ¿Por qué se ríe? No lo sé. Hay gente que dice que le echan agua o que le echan otras cosas. Y digo, a ver si le va a sentar mal a la moto. Aquí yo creo que le van a entrar seis. Vamos probando. A ver cuánto le entra. Yo creo que le entran seis y los otros cuatro lo he hecho aquí. Ellos lo compran a cuatro bolivianos y aquí me lo están vendiendo a siete bolivianos y medio. Que al cambio a euros estaríamos hablando de un euro el litro de gasolina. Un compañero de viaje se llama Sancho. No sé qué tiene Sancho que va haciendo amigos por donde pasa. El pobre rocinante ha pasado a un segundo plano. Bueno, hemos conseguido quince litritos extra de gasolina. Y entre una cosa y otra nos hemos plantado en la siguiente ciudad. La capital del departamento del Beni. Trinidad. Pues estamos en Trinidad. Buscar dónde comer, buscar dónde dormir. Incluso buscar dónde sacar dinero. Me estoy quedando sin dineritos. Y es que en Bolivia estoy teniendo auténticas dificultades para pagar con tarjeta. Así que recomiendo venir con efectivo. Las sombrillas. Las motos sombrillas. Ya vi muchas sombrillas de estas en África, en Sierra Leona, en Liberia. Y es que en estos países con las temperaturas que hay y que cuando llueve caen de manera torrential es indispensable. Cambio de plan. Voy a buscar dónde comer y luego dónde dormir. Creo que voy a buscar primero dónde dormir. Suelto la moto y ya buscamos dónde comer. Con toda la gasolina y con todo aquí cargado no es lo mejor. Bueno, después de mucho buscar he encontrado un hotelito este, residencial Santa Cruz. lo que no estoy seguro es que Rocinante quiera pasar por ese pasillo tan estricto. 60 con baño. Ah, el baño está justo aquí enfrente. Pero por 60 bolivianos en la noche unos 9 euros Rocinante va a entrar por el pasillo como sea. Pues sí, me quedo con con esta, la ducha ¿hay ducha? Pues nada, le voy a descargar las maletas e intento meterla ahí al ladito. Ya, ya, está dentro está el fondo. Vale. Me dijo, me dijo Álvaro que esta noche hay un evento ahí donde... Y esto es otra sorpresa de Trinidad me pusieron en contacto con una persona que me invitó a un evento para esta noche. Todo un espectáculo. ¿Música y baile folclórico? Pues por supuesto Samuel esto no se lo pierde. Caravana Serna 2024 Todos los años hacen una rutita de una semana por desierto por tiénagas o sea, está muy interesante si fuera con más tiempo me habría apuntado a la caravana tiene muy buena pinta de ser un grupo de diferentes asociaciones con sus motos y cuatriciclos para hacer una rutita de aventura en el departamento de Beni. A la caravana no me voy a apuntar pero sí que me estoy empapando muy mucho de todo esto. Me sigo llevando cosas muy bonitas de este país. Los colores, la danza, la música, la representación de la naturaleza en sus vestuarios con esos disfraces de los principales animales del departamento del Beni. El guacamayo, la serpiente, el cocodrilo, el jaguar, de verdad, todo un espectáculo. la danza, los macheteros, todo un espectáculo. de los matrimonios, el cuantos, el cuantos, el cuantos, el cuantos, el departamento, el departamento de Beni. Esta noche no ha terminado todavía el programa. Viene lo más importante que es la subida de las máquinas, las cuadratracks, las motocicletas del grupo que está acá. ¡Venita! La página número uno. ¿Quién están? Me voy de aquí sin palabras. Lo primero por la organización y lo segundo por esta iniciativa de aprovechando la celebración del inicio de la aventura dar este espectáculo de cultura y folclore. La próxima vez que arranque un viaje como el mío espero que como mínimo hagamos una fiesta como esta, ¿no? Bueno, he llevado las maletas aquí colgadas hasta la entrada pero claramente no caben las maletas. A mis problemáticas habituales se suma hoy otra más. Bueno, tengo que conseguir gasolina. Un poco más. Un poco más. Y luego tenemos que cruzar hoy un río para el que tendremos que coger un barquito. Me han dicho que no hay horario, que hay barquito durante todo el día casi la noche. Vamos a dirigirnos allí y vamos a informarnos a ver cómo funciona eso. y eso es lo que me da. No creo, ha entrado la primera. Y fuera de la gasolinera ¿habrá algún sitio donde pueda comprar? ¿Fuera de la gasolinera ¿habrá algún sitio donde pueda comprar? ahí yo viene esa dirección encontrarle por ahí y es que fijaros la cola que hay aquí para echar gasolina esto me va a llevar dos o tres horas tenemos que continuar seguimos con dificultades hay una noticia que se está poniendo un poco serio con el tema de la gasolina en el sentido de qué de que hay un montón de gente haciendo haciendo business he dicho vamos a ver el gobierno aquí está dando la gasolina subvencionada y vosotros estáis haciendo negocio con ella y ha habido varias detenciones que se está poniendo la cosa feita pero ahí se ve ya normalizado estaban sirviendo a motos o sea ya no sirven en galones como como en otros sitios que he visto filas con gente con galones y se dio en cuenta que estaba la gente de negocios ahora van con la moto comprar un depósito van a su casa vacía en el tanque vuelven con la moto vacía pero lo que me dijeron ayer que están haciendo ahora o sea que el trapicheo sigue habiendo y es que hay días que parece que ya se arregla y días que vuelvo a traer a ponerse todo muy negro y días que parece que se arregla en fin un poquito de incertidumbre hablando de otro asunto había dicho yo que los peajes no se pagaban en bolivia pues parece que sí hola buen día qué tal perdón yo voy hacia rurre no sabía que los peajes las motos pagan peajes aquí ah pues me he saltado más de uno porque había algunos peajes que tenían como motos ya me he saltado algunos peajes sin pagar esto ah ah digo está digo entonces digo porque si no me salta un montón de peajes vengo desde santa cruz con razón digo cuánto llevaré sin pagar pero cuando digo que el paisaje ha cambiado radical es radical radical costa de marfil ganas todo venir todos esos países me vienen a la cabeza luego miraremos en el mapa si estamos a la misma altura pero todo esto es muy parecido no estamos a la misma altura pero sí rondando el ecuador entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio todo no sólo la vegetación también en la forma de vida esas casitas de madera o de adobe y paja a los lados de la carretera puerto varador de varado no me gusta el nombre el puerto varador bueno he dicho adobe y paja hay de todo también las hay de ladrillos y otras que son de madera con los techos de paja de adobe paja vi ayer hoy no escribiendo tanto de adobe paja en estos sitios tropicales cuando llueve debe llueve el fuertecito y cuando esa casa está tan en alto que todo esto tiene que llenarse de agua casi hasta arriba metió por todo lo que se no lo veía con el polvillo del de delante también me recuerda a Kerala cochin el sur de la india estarán también a la misma altura pues no tampoco está a la misma altura madre mía cuando este barco ha llegado hasta aquí una de dos lo han sacado a rastras o en temporada de lluvias el agua llega hasta aquí tiene toda la pinta bueno menos mal que poner los badenes porque aquí uno no me han lanzado la cuenta y se mete en el río madre mía ni el congo tenía esta anchura bueno que tal aquí aparece el samuel desconfiado cuando empiezan a mandarme a un sitio diferente por el que está entrando el resto de la gente digo ya me la quieren liar pero ahí hay un barco a donde pero está salada de esta bajada a la moto por allá pero por qué esta es la movilidad hay para auto y hay para moto finalmente me convencen y también mi subconsciente me dice samuel confía un poquito más confía un poquito más la gente se piensa que voy en una bicicleta y rocinante rocinante es mucho rocinante y aquí es donde empieza a hacerse un nudo en la garganta por ahí quieren que baje yo con rocinante con 1400 kilos no esta gente no está esta gente está madre mía no me puede ir en el otro barco mi moto no baja por aquí mi moto no baja por aquí es muy grande bajará mi moto por ahí reparará hay mucho barro hay mucho barro cuánto vale el pasaje 25 no voy a intentar bajar por ahí despacito 25 soles que equivale a 3 euros bueno no 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 vamos allá y Bueno, a la arena le vamos a pasar, ahora viene el barro. Cuidado, cuidado, que pesa mucho la moto, quitaros de ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Le decía que cuidado porque digo, de resbalo me voy para adelante con todos vosotros. Y es que efectivamente, si volvemos a ver el vídeo, la moto se me ha ido de atrás y yo voy a ir un poco más rápido, terminamos los tres en el río. ¿Para salir allí está igual de difícil? No. ¿Para salir atrás? Madre mía. ¿Para salir luego? ¿Para allá? Le doy la vuelta. Aprovechamos ahora que tenemos tiempo y le damos la vuelta. Siempre que monto el racinante en este tipo de puertos, la verdad es que me da mucho respetito. Es más cuando veo estos parquitos hechos de madera, pero estos llevan hasta autobuses. Sí que te cuentan alguna que otra anécdota de que alguna vez ha habido algún que otro sustito, pero hoy no va a ser el día. No hay bien. Ya. No, sí. No hay bien. No hay bien. Y ya están aquí. No hay linda, no hay... Sí. Todo recto para arriba, ¿no? Vale. Gracias. Qué locura, ¿no? Cómo pasan los barquitos, cómo pasa todo por ahí. Aunque se ve todo un poco cutre, tiene su encanto. Tiene su encanto. De este polvillo arena que me estoy encontrando ya me habían hablado. Y en principio no me parece tan grave como la arena. O sea, al ser tan fino, o sea, es polvo, polvo, polvo. Al ser tan fino, la moto entra. Cuando hay más cantidad, sí, ahí se hace, hay cosas raras, la verdad. Pero cuando es un poquito, opa, el propio peso de la moto aparta rápido ese Paul Beach. Ese Paul Beach. Bueno, pues no tenía previsto el caminito de tierra. ¿Hasta dónde será? Pa, 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 pa. Podríamos llamar esa forma de vida en esas casitas de madera pobreza. ¿Y qué ha pasado por allí? ¿Ha pasado algún bicho? ¿Me lo he perdido? ¿Otro? ¿Qué será? ¿Podríamos llamar esa forma de vida en esas casitas de madera pobreza? Podríamos llamarlo libertad. A ver si algún día alguien sabe definirme la palabra pobreza. Las situaciones de pobreza, te pica un mosquito y te mueres y ya está. Ahora, faltarle no le falta de nada. Tienen el río ahí. Seguramente fruta, verdura, tienen de todo por aquí. ¿Qué le falta? Le falta educación, le falta sanidad. Le falta no mojarse cuando llueve. Le falta una máquina de aire acondicionado que no le dé calor. Le faltan tantas cosas. Y al mismo tiempo ninguna. Más bien quizás habría que pensar en cuántas cosas nos sobran a los que supuestamente no estamos en situación de pobreza. ¿Cuántas cosas me sobran de las que no soy capaz de desprenderme porque ya me han inculcado porque todas esas cosas me dan seguridad? ¿Y me la dan? ¿O no? Me dan seguridad, pero me quitan libertad. Un dilema, ¿eh? Profundo el tema. Bueno, vamos a continuar un poquito más por estas tierras. Y sí, vamos a continuar porque ya nos queda muy poquito para llegar a nuestro nuevo voluntariado en Runre de Navaque. A pesar de ir un poco rápido por este lado de los Andes, tengo que decir que ha sido un total acierto. Como siempre lo digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!